Muchas gracias Ricardo y fíjese que C-Class te invita a ver el musical de Perfume de Gardenia. No te pierdas esta gran oportunidad para ir a ver el musical Perfume de Gardenia en el Valley View Casino Center, antes conocido como el Sports Arena, el 31 de agosto y conocer a tu artista preferido desde detrás del escenario. Bueno, ¿cómo puedes participar? Dirígete a la tienda de C-Class y regístrate, así de fácil. Las personas que se registren en la tienda de C-Class, ubicada en 646 A Street, en Chula Vista, California, el código postal es 91910, tendrán grandes posibilidades de ganar.